Fundación Carlos Slim presenta Ecos de la Naturaleza, el podcast. Naturalista, la riqueza natural de México en la palma de tu mano. Hola, ¿cómo están? Les damos la más cordial bienvenida a este nuevo episodio de Ecos de la Naturaleza, el podcast. En esta ocasión hablaremos del explorador que hay en cada uno de nosotros, de esa curiosidad que se nos despierta cuando encontramos un bicho raro mientras caminamos por los jardines de un parque o al ver un hongo rojo brillante en una caminata por el bosque y nos preguntamos, ¿se comerá? ¿será tóxico? ¿o tal vez alucinógeno? Esa curiosidad y el deseo de explorar nuevos territorios fueron la inspiración de los extraordinarios viajes realizados por naturalistas en el siglo XIX para conocer y documentar la flora, fauna, geografía, así como su influencia en las tradiciones y costumbres de países tan diversos como el nuestro, México. El doctor Carlos Galindo Leal, que ha dedicado buena parte de su tiempo a comunicar lo sorprendente que es nuestra biodiversidad mexicana, nos habló de cómo fueron las primeras expediciones de los naturalistas. Hubo una época muy interesante de aventureros naturalistas que cruzaron los océanos para documentar qué había en diferentes partes del mundo. Estas eran expediciones fantásticas, hay muchos de ellos, uno de los más conocidos es Humboldt y von Plan, su expedición de cinco años, pero está también la expedición de Darwin, también de cinco años, gente de la Nueva España como Mariano Mociño, que recorrió hasta Canadá, desde el centro de México. Y lo que hacían era colectar, en esa época no había cámaras fotográficas, por supuesto, entonces llevaban pintores, pintores que pudieran representar a las plantas y a los animales, pero además se colectaban los animales, se colectaban las plantas, y después llevárselos a las grandes colecciones, principalmente en Europa, en España, en Francia, en Inglaterra, en Alemania, en donde iban a empezar a identificarlas, contactar a muchos especialistas en el mundo por carta, entonces esto se llevaba años, y si algún especialista visitaba el museo, pues pasaba ahí semanas identificando o describiendo nuevas especies. Entonces era una tarea realmente compleja, y una tarea muy, muy, pues, dedicada a los especialistas. Imagínate lo que fue para naturalistas como Humboldt y von Plan viajar desde Europa a América en una expedición de cinco años, y luego dedicar veintitrés años a recopilar el material y publicarlo para que la gente conociera sus descubrimientos. Pero ahora es importante cómo ha cambiado todo. Con la evolución de la tecnología, el internet, las redes sociales, etc., hay mucho más gente participando de manera entusiasta y voluntaria en la recopilación de material, que es de gran utilidad para los científicos y generando conocimiento conjuntamente en lo que hoy llamamos ciencia ciudadana, ciencia colaborativa. La ciencia ciudadana surge de la sociedad que se interesa por conocer, pero por otro lado está el interés de los científicos, es decir, si tenemos voluntarios que están haciendo observaciones, podemos abarcar mucho más de lo que abarcábamos antes. Antes salíamos en una expedición solos y solamente registrábamos lo que veíamos muy cerca del camino, y ahora si tenemos gente en diferentes lugares, empezamos a tener mucho más observaciones. Uno de los beneficios más notables de la ciencia ciudadana es la generación de conocimiento de la gran riqueza de plantas y animales que existe en países megadiversos como México. Así que, aprovechando las ventajas de la tecnología, universidades en Estados Unidos han desarrollado plataformas digitales, como lo es eNaturalist, que facilita la participación de la gente en proyectos científicos. En México hemos promovido esta plataforma llamada Naturalista. Es una plataforma que encontramos hace más de 10 años, que se estaba desarrollando, y estábamos buscando la manera de que precisamente la gente participara en actividades de la naturaleza, porque la mayoría de las personas vivimos en las ciudades, muchas veces estamos metidos todo el tiempo en la computadora, y no nos damos cuenta que realmente la ciudad es un ecosistema, en donde estamos conviviendo con muchísimas especies. Y la plataforma te permite subir fotografías, en donde la fotografía ya tiene el registro de la ubicación, digamos la geografía, y tiene la fecha, que son datos muy importantes, y después tú puedes identificar a la especie o no. Pero la fuerza de esto es que la aplicación ya tiene identificación automática de imágenes. Ya te dice, pensamos que puede ser esta especie, y además se ha visto aquí en la vecindad. Pensamos que esta es una catarina de tal tipo, y alguien más ya la registró cerca, entonces hay una probabilidad de que esa sea. Pero realmente la fuerza es la sociedad. Hay muchos científicos, hay muchos técnicos muy diversos, pero hay muchos conocedores, o sea, gente que no son científicos, pero han desarrollado un conocimiento sobre diferentes grupos increíble. Y entonces, actualmente, tú puedes usar esta aplicación para conocer las especies de plantas y animales de tu alcaldía, de tu parque urbano, de tu azotea, de tu municipio, de tu estado o del país entero. Se estarán preguntando, ¿yo cómo podría apoyar en un proyecto de ciencia ciudadana? ¿Qué beneficios puede haber de que yo registre las plantas y animales que vea? Esto es lo que Carlos Galindo nos comentó. Al empezar a tener un inventario de las especies de México, de tu colonia o de tu municipio, hay un montón de aplicaciones que se están dando. La primera es que en el campo de la ciencia se han encontrado muchas especies que no estaban descritas para la ciencia. También se están describiendo nuevos registros de lugares donde no sabíamos que existían esas especies, y ahora lo sabemos. Esto ayuda a la conservación de las especies, porque una vez que tú subes una especie y se identifica, vienen una serie de etiquetas que vas aprendiendo. Si la especie es nativa, es decir, que evolucionó en el país, en México, o si es exótica, quiere decir que ha sido introducida de otro país, como las jacarandas, como los lirios acuáticos, como las ratas de ciudad, que son especies exóticas. Puedes saber si son endémicas, es decir, no solo son nativas de México, sino solo, nada más viven en México, no viven en ningún otro lado. Hay gente que está utilizando naturalista para el turismo. El caso, por ejemplo, tenemos un caso muy sonado en Mazatlán, en donde el participante ha subido más de 50 mil fotos. Entonces, tiene ya un menú de especies que tú puedes ir a ver, y no solo el menú, el inventario, sino que te puede decir, si tú quieres ver estas especies, tienes que venir en estas semanas, porque es cuando se ven. Él te puede decir qué es lo que vas a ver en ese ecosistema, en esa selva que tiene. Y la utiliza como una herramienta muy fuerte de ecoturismo, y la utilizó también para que le dieran el certificado de área protegida. Eso es muy interesante, porque es el primer certificado que se da en base a la participación de la sociedad, porque no solo son sus 50 mil fotos, si no era, multiplícalo por toda la gente que le ha ayudado a identificar las especies de México y del extranjero. También hay otro tema que a mí me gusta mucho, que es el uso de la aplicación en cuestiones de salud. Hay una serie de vectores de enfermedades que conocemos, mosquitos, garrapatas, chinches, etc. Y estos insectos están cambiando de áreas de distribución debido al cambio climático. Muchos insectos dependen de los ciertos rangos de temperatura, y cuando empiezas a subir la temperatura a un grado o dos grados, pues la distribución va cambiando. Y esta es una herramienta genial para hacer eso, porque si la gente está tomando fotos, tú puedes ver lugares en donde, tanto en donde se han expandido como en donde se están retrayendo las distribuciones cuando hay impactos. Y sobre todo, pues se puede utilizar para relacionarnos con la naturaleza. Es una actividad que genera curiosidad, porque empiezas a conocer un poquito más de lo que ni siquiera observabas. Y entonces te abre un mundo maravilloso. Disfrutas la vida de una manera distinta cuando empiezas a observar la naturaleza. Con todo esto que nos ha descrito el Dr. Galindo, es importantísimo que nos sumemos a generar conocimiento de la gran biodiversidad de México con Naturalista. Acá está cómo lo podemos hacer. Todos pueden contribuir con esta plataforma y lo único que tienen que hacer es descargar la aplicación que es gratis y empezar a darse el tiempo de tomar fotos y subirlas. Es muy sencillo. Esa sería lo más sencillo. El siguiente paso es ayudar a otros. Y aquí lo interesante también es que tú puedes ayudar en diferentes niveles. No necesitas ser el experto para ayudar a alguien. Hay gente que sube un insecto y pone insecto. Pero si tú sabes que ese insecto es una abeja o una avispa, le pones que es una avispa. Y con eso estás ayudando porque los curadores expertos lo que hacen, ellos no buscan todas las observaciones, ellos buscan avispas. Entonces, si ya tiene una etiqueta de avispa, las revisan todas. O buscan orquídeas. Y entonces ven todas las orquídeas. Entonces, todos contribuimos con lo poco que sepamos. Entonces, ahí estás contribuyendo a identificar. Y la tercera manera de cómo puedes participar es platicando sobre esta iniciativa, platicando sobre la naturaleza y contagiando a los demás, de que aquí hay una posibilidad increíble de conectarte con la naturaleza aún en los lugares que consideramos más pobres como son las ciudades. Te invitamos a ser parte de Naturalista, la red de ciencia ciudadana más grande de México. Ya hemos registrado cerca de 50,000 especies de plantas y animales. ¿Te animas a compartir tus fotos de la naturaleza que te rodea? Así nos despedimos de este episodio de Ecos de la Naturaleza, el podcast.